Vamos a preparar un riquísimo bizcocho de yogur con harina de almendra. Fijaos qué fácil. Echamos tres huevos en un bol. Un yogur griego. El zumo de media naranja. Unas gotitas de esencia de vainilla. Vamos a endulzar con unas gotas de sirope de ágave. También podéis echar miel, azúcar o lo que prefiráis. Y ahora vamos primero a remover los ingredientes líquidos, que quede bien homogéneo. Es el momento de agregar 100 gramos de harina de almendra. Y removemos de nuevo. Añadimos una cucharadita de polvos de hornear y removemos de nuevo. Y le vamos a dar un toquecito de ralladura de naranja. Echamos la mezcla en un molde que sea desmoldable y nos vamos al horno, con el horno precalentado, a 180 grados. Vamos a mover y a golpear contra la encimera el molde para que no quede ninguna burbuja de aire. 25 o 30 minutos a 180 grados. Lo hemos dejado enfriar y ahora vamos a desmoldar. Mirad qué pintaza tiene y lo vamos a decorar con azúcar glas. Huele impresionante, pero vamos a ver la textura, a ver cómo ha quedado por dentro. Mmm, qué blandito. Guau, perfecto. Mirad qué esponjosidad. Esperamos que os haya gustado, que os animéis a prepararlo y os vemos en la próxima receta. Mirad qué esponjosidad. 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 Gracias.